... Nuevo segmento de nuestro programa, volvemos al marco del festejo de los 120 años de la Sociedad Rural Ganadería del Norte. Continuamos analizando parte de la historia de esta importante institución del noroeste cordobés. ¿Lauro, así que sos el socio más antiguo de la Rural acá, de Sociedad Rural Ganadería del Norte? Sí, así es. Yo llego a Denfune en el año 79 y enseguida tuvimos vinculación con la Sociedad Rural, que creo que eso es un poco una obligación de nombre de campo. Bueno, y aquí estamos. Digamos, ¿qué ha significado la Rural para la región? Vos que ya tenés un buen recorrido, ¿qué le ha aportado a la región? Yo pienso que muchas cosas, por empezar trabajo, y han hecho cosas útiles. Estos últimos años parecería que se han hecho más cosas, pero también tenemos que tener en cuenta los años difíciles que hemos tenido. Cada día yo creo que hay cosas de esas que se tornan un poquito más fáciles. ¿Vos trabajaste siempre desde que viniste acá en ganadería? Sí, y no quiero dejar de mencionar que yo he vivido 50 años en el campo. He trabajado mucho. En mi principio, en la zona de Villa María, ha sido productor de leche. Bueno, y de ahí en adelante, siempre... ¿Cómo llegaste a la región? ¿Y acá viniste? ¿Eras productor de leche en la zona de Villa María? ¿Llegaste acá a la región a hacer ganadería de carne? ¿Cómo viniste? Yo en Villa María ya había dejado de ser productor de leche y habíamos alquilado un campo con mis hermanos en la zona de Nueva Tíngel. Y nos venimos a esta zona porque los alquileres de los campos, como nosotros hemos sido ganaderos toda la vida, el tema de los alquileres, cuando no sos propietario, tenés que pagar alquiler. Entonces, en la zona de Nueva Tíngel empezó a hacer toda agricultura. Entonces, los costos no competían con lo que es la ganadería. Me imagino que habrás visto pasar todos los vaivenes de la ganadería, ¿no? De pagarse muy poco a por ahí, a momentos buenos del negocio, momentos de sequía, las has visto todas. Y siempre recuerdo que mis hermanos, yo integraba una sociedad de cuatro hermanos. Siempre recuerdo que mis hermanos decían, ya va a valer la ciencia, ya va a valer, va a llegar el día que va a valer. Es lo que seguimos escuchando en la feria. Y los pobres se fallecieron. Yo soy el único baimule que queda con vida. Así que los pobres se fueron con la ilusión, pero no llegó. Esto que vos me decís es algo, casi te diría que escuchamos todos los años algo recurrente. Porque siempre decimos, la ganadería tiene limitación. Ahora, qué potencialidades que tiene, lo que podemos llegar a hacer, el mundo demanda nuestra carne. Es como que es una historia que se sigue repitiendo, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que nunca la ganadería terminó de dar ese salto y de ser lo que en teoría deberíamos ser, que somos los productores más importantes a nivel ganadero en el mundo en cuanto a calidad? ¿Por qué crees que nunca logramos dar ese salto como país? Y qué sé yo, me parece que uno de los temas es que hoy por hoy la gente ha aprendido a comer otras cosas. O sea, en determinados momentos era carne nomás y la carne era muy, muy barata. Aparecieron carnes sustitutas y eso vos decís que le ha competido también a la ganadería de manera importante. Y después el tema de la exportación. No nos olvidemos de que habiendo exportaciones, y bueno, hay que exportar. Eso es riqueza para el país. ¿Cómo te imaginás la sociedad rural 120 años por delante? ¿Queda mucho por hacer? Yo pienso que sí, sí. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Tenemos que, por empezar, en la ganadería, que el de Afunia ha mejorado mucho, pero se puede seguir mejorando. Todavía quedan restos de Hacienda que no... En fin, hay que mejorarlo. Un placer haberte escuchado y bueno, esperemos seguir encontrándonos en varios festejos más. Sí, muchas gracias. Espero poder vivir unos años más. Sí, señor. Y a Dios me dio demasiado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Dialogamos también con el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, Sergio Buso, quien de esta manera resumía la importancia del trabajo de esta sociedad rural y las acciones que vienen desarrollando de manera conjunta con el gobierno provincial. Esto nos decía. Sergio, 120 años de la sociedad rural de ganadería del norte. En principio, unas palabras específicas en relación a esta sociedad rural, que indudablemente es parte de la historia de la provincia. Sí, la verdad que muy contento acompañándolos nuevamente porque estuvimos presentes ya el día miércoles donde se juntaron todas las sociedades rurales del arco del noroeste. Pero esta sociedad rural es muy importante por su historia, su trayectoria y en el último tiempo viene teniendo mucho protagonismo. Venimos trabajando y articulando acciones en conjunto, pensando también en distintas formas que realmente han dado resultados. Acá trabajamos mucho en el tema de los incendios. Fíjate, vos, se involucró mucho la sociedad rural porque esta zona fue afectada muy seriamente en tres oportunidades en los últimos cuatro o cinco años. Y ahí surgió la idea de poder empezar a tratar de buscar soluciones más estructurales. De hecho, hemos invertido recursos, sobre todo para hacer forraje, que está dando muchos resultados. Y hoy, bueno, también le vamos a entregar herramientas importantes para trabajar la prevención de los incendios. Sobre todo en la construcción de picadas. Así que creo que es una sociedad rural que la historia y la trayectoria de estos 120 años la encuentra con mucho protagonismo, con mucha actualidad y mucho futuro. Instituciones que además son un anclaje social muy importante para este tipo de regiones. Claro, porque también se dedican y articulan con las escuelas agrotécnicas, por ejemplo, también lo hemos hecho. Siempre han participado y han sido protagonistas. Así que todas las sociedades rurales son importantes, todas las entidades gremiales del campo nosotros tenemos muy buena relación. Pero sobre todo en este arco del noroeste, donde tiene otra idiosincrasia, tener estructuras institucionales comprometidas, para nosotros me parece muy importante, pero sobre todo, como dijiste vos, para toda la comunidad. Los desafíos hacia adelante para seguir consolidando la ganadería, cuáles serían los puntos para seguir trabajando. Bueno, por eso que digo, la previsión de los incendios es fundamental en esto. El tema del ordenamiento de bosque también es otro tema pendiente. Creo que hay mucho para trabajar hacia adelante, trabajar mucho en la genética, acá se ha avanzado mucho en la genética, por eso los resultados están a la vista de cómo se han mejorado los rodeos. Bueno, yo creo que eso hay que consolidarlo, seguirlo. Y siempre surgen estas posibilidades cuando se trabaja de manera conjunta entre lo público y lo privado. Esto ha generado en Córdoba muchos resultados y por eso lo queremos seguir sosteniendo. Gracias, Sergio. Gracias, sí. De esta manera, con este último tema, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Dejamos la Sociedad Rural Ganadería del Norte, nos despedimos desde Anfunes, por supuesto en próximas ediciones, continuaremos trayéndole más testimonios de todo lo que estuvo sucediendo en estos festejos, los 120 años de esta importante institución cordobesa. Nosotros nos despedimos, antes les recordamos nuestras redes sociales y les proponemos también reencontrarnos en esta pantalla dentro de siete días. Ha sido un gusto haber estado una vez más junto a ustedes. Nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana.